Tenían ahí con el queso, es la combinación perfecta para la botana, estuvo delicioso, muchas gracias. Este, es el que más me gustó y el que probé. Voy a llevar uno, muchas gracias. ¿De dónde somos ustedes? De Chihuahua, Chihuahua. Qué bárbaro. Además de la mejor carne del mundo, un chile muy sabroso. ¿De dónde viene usted? De Guadalajara, de Jalisco. Nos dedicamos a los berries. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. ¿Y saluda? ¿Cuántas de producto? Bien, bien. Ha sido muy bien aceptado. Les ha gustado mucho el sabor, la consistencia. La verdad sí les ha gustado mucho. Platícanos un poco de tus productos. Mira, nosotros tenemos seis productos diferentes. Los que tenemos aquí son el chile de árbol sazonado con agua. Este es con semilla de ajonjolí, amaranto y semilla de girasol. Tenemos chipotle dulce. La salsa de manzana. ¿Y tenemos salsa de cacahual? ¿Ustedes los fabrican? Sí, los fabricamos en la ciudad de Chihuahua. Tenemos ya seis años en el mercado. En Chihuahua, amanece para todos. Gobierno del Estado.